¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos al mundo 18, que aquí lo tenemos. Fase número 4. Bueno, estas fases suelen ser de transición entre una cosa y otra. Una cosa y otra. Pone algo de suburbios erosionados. Vale. Ahí, nada. Seguimos. Necesitamos una llavecita ahí. Vamos a romper esto. Por aquí no podemos pasar, pero aquí he visto que también tenemos bloqueado. Vale. ¡Ey! ¡Que me hago daño! ¡Qué manía tengo! Vale, esto hay que quemarlo. No lo tengo hoy bien. Un segundo, voy a subir el brillo del iPad. Continuar. Continuar. No, no, no. Eh... Cancelar. Continuar. Aquí está. Tío, si le acabo de dar... Vamos aquí. Vamos, 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 vamos a darle rapidito. Me he dado cuenta que en los vídeos se me escucha mucho el mando. A ver, me estoy rayando aquí. Le vamos a dar aquí a todos por un tubo y salen más, tío. Es que salen más, tronco. Venga, hay que esquivarlos. Venga, hay que esquivarlos. Le damos aquí a los dos, que nos cure la curandera guerrera. No, esa es la del clash, del clash rullado. Me estoy encerrando yo solo, puede ser. Ay, no le he dado a la MK. Vale, 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 Riano. Oye, a ver, espero que hayáis hecho lo de los streamings de Twitch. Yo no me he puesto en streaming, y mira que empecé a streamear este juego, que es como lo empecé. Pero bueno, ver algún streaming con los drops activados, vincular todo esto. Una moledica. Esto por aquí. Y qué más tenemos que romper por aquí. Otra vez más. A ver, cuántos más tenemos que hacer. Si le doy a esto, no se rompe, ¿vale? Tenía que satisfacer mi curiosidad, chicos. ¿Cómo? ¿Y qué más? Aquí necesito entrar abajo. Pero si no se rompe... Ah, vale, ya lo he visto. Si le doy a las antorchitas esas de ahí, ¿qué me decís? No. Mierda, esto vamos a romperlo, que no quería darle. Quería acelerar. Si esto voy por este lado, no me golpeo. Mira, ahí tenemos... Mierda, que me estoy haciendo daño. Vamos a luchar aquí. Vale, vamos a ir directamente... No puedo ir directamente ahí. Quiero romper esto. Vale, necesitamos aquí... No me matéis, no me matéis, perrunas. Creo que voy a tener que meter algún curandero más. Algún curandero más, porque... Si no, voy a morir más rápido que deprisa. Y algún... Alguno más de daño en área, creo. Entre los personajes predefinidos que tengo para mí. ¡Otra vez! Kamael va a ser el rey de esto. Vale. Terminadito. Aquí no me quiero dañar. Vale. ¿Son necesarios estos? Entiendo. ¡Ah! Leite. A ver. Tenemos que activar las cuatro esquinas. Pero como... Y ahora tengo que coger una de estas. ¿Y ahora qué? No entiendo. ¿Y esto de qué...? ¿Y esto de qué...? Tengo que... Hacer esto, entiendo. ¿Y esto de qué...? Vamos a coger una de estas. Vamos a coger una de estas. Aquí. Más rapidez. Vale. Tengo que ir con el ratón. Tengo que venir con el ratón. Vamos a quitar esto de aquí. Que no quiero que el ratón se me estrelle. Y vamos a explotar esto. ¿En cuál era? ¿Por esta? ¿Por esta? ¿Vale? La verdad es que no me he fijado... Sería así alguno más... Vale. ¿Vale? Ya estaría. ¿Vale? ¿Vale? Ya estaría. ¿Vale? 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 No. Se me gasta. Sospechoso esto No vamos a entrar todavía por aquí A ver, tengo que solucionar esto Primero vamos a coger esto Claro, es que no puedo dejarla Amigo Vale, 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 vale Ya lo he pillado Esto ¿Y a dónde tenía que llevar esto? Esto lo tengo que llevar A algún lado No recuerdo a dónde A la entrada, creo que era, ¿no? Dónde la entrada Igual estoy tardando más de lo que debía Pero bueno Todo tiene su recompensa, seguro ¿Dónde está? Aquí está Vale, 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 vale Por aquí Vamos aquí abajo Igual le he bajado demasiado rápido ¿Aquí hay algo? ¿Alguna monedita escondida? No Vale Paciencia, chicos Llevamos diez minutitos de vídeo Pero hay que verlo todo Que nunca sabes Que te puedes encontrar De sorpresa Un fantasmita Se nos va por ahí Me quedo solo ¿Obrero? ¿Obrero? Fua ¿Qué me estás contando? Si le quito una mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que dañarlo? ¿No hay que dañarlo? A ver, a ver ¿Me sale? ¿Me sale? ¿Me sale de esto? Por aquí todavía no puedo entrar Vale No me he metido ¿Me reinicia el lugar? ¿Le he dado sin querer reiniciar el... Este, tío No me fastidies O me reinicio Solo el nivel Tío Que pereza Ya te lo digo Que perezote Macho No te lo voy a negar A ver Que me está tocando esto Un poco la moral Tener que hacer esto de nuevo Me está tocando un poco la moral Vale Vale ¿Qué me quedaba? ¿Ir hasta el fondo? Ya está Vale Joder Enfrentarme a esos otra vez Y gastarme las gemas Tío No, pues no me apetece No me apetece Ahí arriba creo que no me quedaba nada Fua, las bombitas de mierda La curandera La curandera La curandera Tío Porque si no Mierda No se lo he lanzado a ellos Ahí estamos Ahí estamos Vale Vamos por aquí No sé para qué eran necesarios los cuatro Más cuatro esquinas Cógete Vale Vale Vamos a ir Ya para aquí abajo Eh No he visto Dónde activar esto Todavía Fua Me está masacrando Tío Que me masacran Que nos ha matado a A la esta Tío Qué perezote No sé para qué sirve bajar eso La verdad Están masacrando De mala manera A ver Te quieres morir rápidamente Me haces el favor A ver A ver Este ya se muere Y vienen mas Qué pesados Muérete Qué pesados Macho Vale Hechito Pues nada Eso no sirve para nada Aquí Que nos encontramos Aquí Bueno Nos recuperamos Ahí un poquito Esto no sirve Para ir por aquí Ahora podemos Venir para acá Coger estas dos Moneditas No No Vaya locura Chaval Ahí estamos Juruvar Juruvar Y vamos con esto También Y fuera Torre maldita Y maldita Mua Locura Perdonad por el grito Pero es que me acaba De parecer Descomunal esto Me mata Me mata Me mata Me ha rebotado De uno a otro Tío Revivir Vale Ya tengo Escapatoria Al menos Está chula Pero No No quiero ir Todavía Porque por aquí Me falta Entrar Me faltan Esto Y me falta Lo de este tío Fua Es que igual No estoy con el Con el mejor No Igual no estoy con la Mejor No se puede Es que llevo 20 minutos De vídeo No puedo Le he dado algo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cada vez que Me toca Me mata ¿O qué? Punto inicial ¿Por qué punto inicial? Tío ¿Por qué me llevas Al punto inicial Ya? Eh ¿Por qué punto inicial? Entrar A ver No me digas que Tengo que Mierda Vamos a Un segundo Lobby Vamos al lobby Voy a cambiar Voy a poner a ¿A quién puedo poner? ¿A Garam? ¿De primeras? Me pongo O a esta Vamos a ponernos a esta De primeras Porque igual Disparándole desde lejos Con distancia Me es más fácil No sé No sé ¿Por qué? Me existe ¿Por qué? Es Paci Líder Favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uff, ahí casi me pella No le quito una mierda, ¿no? O solo me lo parece a mí El secreto está también ponerse medianamente cerca de él Para que no haga esta muy larga No, tío, ¿por qué no apuntas ninguno? Ahora le he dado Uff, casi me pichas Vale, con daño a distancia, sin duda, ¿eh? ¡Eh! No me lo puedo creer A ver, es fácil, pero claro De dos toques te debilita De dos toques te debilita el obrero este Pero ya llevo la mitad de la vida, ¿eh? Claro, a distancia es que es mucho más fácil Fácil 44% 59% 59% ¡Uff! Me voy a relajar un poquito Vamos Le hacemos Le hacemos esto Le quito bastante Pero no es suficiente Y ahora viene Para esto No ¡Qué liada! Porque le di antes de atacar Antes de tiempo, tío Otro intento más Y lo finiquitamos La movida es El resto del... ¡Mmm! ¡Qué burro! Lo he hecho bastante bien, ¿eh? Lo he hecho bastante bien Pero ahí se me ha ido un poco la cachola La cabeza La... La almendrita Y la he liado Pero bueno Ya veis que con daño a distancia He llegado hasta el final Ahora Por las prisas de que el vídeo no dure 80 horas La liaré Pero... Pero ya veis como es la dinámica del tío Cuando te pone los tres rayitos Es cuando hay que atacarle Aquí cuando ya los esquivas Ya estás fuera del rango Es cuando hay que atacarle Uf, ahí me pude haber dado, ¿eh? Perfectamente No ha querido el juego Que me diese Y también en el anterior El autoapuntado Me falló un par de veces, ¿eh? Me voy a esta esquina Para que se queden bastante juntitos Los tres Y ya veis De... Cuando le haces el ataque Ya... Le bajamos bastante la vida ¿Es larguito? Sí ¿Es difícil? No Realmente no es difícil Pero bueno Con la caballera Con la princesa No iba a ser viable No hay que precipitarse tampoco Hay que esquivarle bien Los tres rayitos Antes de hacerle el ataque Porque si no... Ya veis que en mitad de vida Hay que estar tranquilitos Esquivarle esto Y solo atacar cuando... ¡Mierda! Os estoy diciendo Cuando ya estén los tres rayitos Esquivaos Ahí la he liado yo Derribado Derribado Lo hemos derribado Vamos a aprovechar Luego cuando lance esto También hay que esquivarlo bien Hay que precipitarse Luego viene junto nuestra ¡Uf! Ahí casi no lo esquivo No Ahí me falló la máquina El auto apuntado Entiendo que esto es el otro bloquecito amarillo Suelen ser cosas de estas Le lesionamos Le derribamos Y está a tiro de piedra Diez mil puntos de vida Creo que es No En la vida ¿Cómo que? Esto ya es Tongo Bueno Me lo paso Y vuelvo ahora mismo ¿Vale? Vale Lo acabo de vencer No me han dado nada Realmente no me han dado nada Me han abierto esto Aquí está Vale No me lo suelta él Pero ya lo tengo Vale Me ha dado muchísima rabia Porque Lo hemos logrado A continuación Así que Me da muchísima rabia Y... Y nada Ahora me toca pasarme toda la fase Por la vez que... Que me debilitó Que tal Y nada No os entretengo más Es llegar hasta donde la puertecita Y ahora nos vemos Vale Ya estoy en el final Como veis Me ha costado lo mío Llegar hasta aquí No os lo voy a negar No os lo voy a negar Porque ha sido descomunal El tío No es muy buen equipo Para... Para esta fase Pero me ven no bien Para enfrentarme A ese tío Así que nada Chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Me da mucha rabia Que... Que solo... Solo... Se haya visto Como ya he vencido Al final de todo Me falta aún nada En el segundo intento Con esta tía Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis Ocho Que no os lo 합 overwhel た Totem No me falléis Galengas Nomás El segundo intento Os lo están Les Teng No